Women Techmakers es un programa global que está auspiciado por Google y busca dar visibilidad, recursos y formar redes para que más mujeres elijan participar del sector tecnológico. Esta comunidad tiene impacto global, tiene capítulos en distintos países. En Argentina existe hace tres años y lo que buscamos es hacer actividades orientadas a la audiencia de mujeres que trabajan en algún punto con tecnología, pudiendo ser emprendedoras, desarrolladoras, diseñadoras o community managers, por nombrar algunas. Lo que se busca es brindar capacitación técnica, por eso hacemos partnership con el Google Developer Club Buenos Aires, que es una comunidad hermana y ahí donde se ven son capacitaciones técnicas en tecnologías, obviamente mayoritariamente de Google. También nos interesa brindar actividades donde se puedan hacer vínculos o tejer redes, dado que eso también es generador de oportunidades de negocios. Y es por eso que para nosotros uno de los eventos más importantes es el Women Techmakers Forum. Este es el tercer año que lo estamos haciendo en Buenos Aires y tiene un lema que es derribando mitos, ya que nos interesa poder destronar o derribar los mitos alrededor de por qué las mujeres no eligen carreras tecnológicas o profesiones tecnológicas, ya que hoy es una gran área de oportunidad y queremos que más mujeres puedan acercarse a este sector. Es por eso que nos van a estar acompañando seis oradores, tanto de empresa como de organismos públicos, para contarnos desde sus experiencias qué está pasando, si esos mitos realmente están ocurriendo. Te puedo mencionar uno de los mitos, que las mujeres, por ejemplo, no eligen las carreras tecnológicas porque tienen dificultad para las áreas de ingenierías o matemáticas. Y queremos preguntarles a nuestros oradores, a nuestros especialistas, si esto es así, si esto se está reflejando hoy en el mercado. Otro de los mitos que existen alrededor de la mujer en tecnología es el estereotipo de la persona que trabaja en tecnología, como uno generalmente asociado con un hombre, trabajando en un ámbito solo, descuidando a veces hasta su aspecto o sus horarios de comida. Y es por eso que muchas mujeres pensamos que no eligen las carreras tecnológicas por asociarlo a este estereotipo. Y queremos demostrar, eso es un poco el motivo de este evento, que realmente hay mujeres que justamente no están dentro de este estereotipo y que eligen trabajar y muy motivadas en el área tecnológica. Sin intentar generalizar, encontramos que las mujeres tienen un set de características particulares, como puede ser la habilidad para comunicarse, para generar grupos, conciliar. Y esto creemos que aporta muchísimo al momento de armar grupos, ya que trae diversidad y distintos puntos de vista, lo que siempre suma al momento de tomar decisiones. ¡Gracias!